Que se me disculpe la digresión, pero es una cuestión de clase, ¿no? En esto. Vamos a escuchar la nota de la vuelta. ¿Por qué? Porque un millonario te puede decir que vos no tenés derecho ni a un teléfono, ni a un viaje, ni a una comida rica, etc. ¿Te escuchamos a González Fraga? La operación no da pie. El que no tiene plata porque no alcanza para pagar la luz, el gas, el que le aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo. ¿Cuándo viene el momento? No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene. O sea, la reactiva, donde la vamos a disfrutar todos, viene el año que viene. Pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años, donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio. Donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión. Eso no era normal.